Hola, buenas tardes. Gracias a los organizadores del Congreso Internacional de Aprendizaje 2020 por seleccionar este tema relacionado con la sabiduría en la adolescencia y a ustedes por estar interesados en la lectura de mi trabajo. Mi nombre es Alicia Azef, mi currículum académico aparece en pantalla. Les voy a comentar sobre mi currículum oculto. Soy maratonista aficionada, estudiante de teatro y piano, madre, abuela y también suegra. Los invito a que piensen una imagen con la que asocien la palabra sabiduría. ¿Lo hicieran? Quizás hayan asociado la imagen de una persona serena, empática, intuitiva, comprensiva, capaz de resolver problemas y seguramente la deben haber imaginado de edad avanzada. Me gustaría ahora que puedan visualizar a esa persona sabia en un adolescente. No será fácil, pero tampoco imposible, porque uno tiende a imaginar la sabiduría a una persona mayor y con experiencia. Para esto tenemos que realizar un recorrido. ¿Qué entendemos por la palabra sabiduría? No existe una única acepción. Diferentes autores acuerdan que es un atributo de la personalidad, que integra distintas dimensiones, afectiva, cognitiva, motivacional. Otros la definen desde una perspectiva más psicogenética, relacionada con un pensamiento posformal de mayor complejidad o, como lo propone Valtes, como conocimiento experto de la pragmática fundamental de la vida. No podemos dejar de mencionar los aportes de Stenberg, quien entiende la sabiduría como conocimiento tácito, mediado por valores, dirigido al logro del bien común. Tomando todos estos aportes, mi concepto de sabiduría está basado en los desarrollos del grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna, que integra las diferentes perspectivas antes mencionadas. Para este grupo, la sabiduría es entendida como una capacidad compleja, cognitiva, afectiva y motivacional para identificar, analizar, formar juicios y o resolver problemas relevantes de la vida, integra, intra, interpersonal y social, con el uso de medios éticamente permisibles y no violentos, integra cuatro variables, intra, interpersonales, cognitivas de conocimiento tácito y cognitiva de conocimiento explícito. Ahora bien, ¿puede darse esto en un adolescente? ¿O en última instancia, podemos ayudarlos a que lo logren? ¿De qué manera? Estas fueron las preguntas que dieron lugar a mi tesis. No nace de la nada, sino que se fundamenta en estudios realizados por la Escuela de Berlín, que ya anticipaban que la adolescencia era el periodo de mayor crecimiento del conocimiento y del juicio crítico, y la edad ideal para que germine la semilla de la sabiduría. En el año 2013, llevé a cabo un estudio cuasi-experimental, no sólo con el objetivo de estudiar y evaluar la sabiduría en la adolescencia, sino crear un programa específico para promoverla. Este programa pretendía el desarrollo de competencias cognitivas y afectivas reflexivas. Trabajamos durante más de un año en una escuela media de la ciudad de Rosario, situada en un contexto de vulnerabilidad, con 47 adolescentes entre 12 y 18 años, de tercero a cuarto año, dispuesto a hacer la experiencia a través de actividades lúdicas, participativas y reflexivas, con una doble coordinación, el docente y el psicopedagogo. Se realizaron 21 sesiones temáticas, que probaron tener efectos positivos en algunos de los indicadores de sabiduría, como son las habilidades interpersonales. Hubo cambios significativos en las actitudes y comportamientos de los adolescentes. A partir de esta experiencia, pude advertir la importancia de la escuela como lugar propicio para desarrollar la sabiduría en chicos y chicas. Y lo mucho que podemos contribuir los psicopedagogos en acompañar programas psicoeducativos integrados a la currícula escolar para promover la salud mental. Hoy, más que nunca, debemos enfocarnos en incrementar las habilidades interpersonales, ya que es una herramienta muy valiosa para el logro del bienestar y felicidad en el adolescente. Muchísimas gracias por escucharme. Les dejo mi contacto por si quieren profundizar en el tema de la sabiduría en la adolescencia y cómo promoverla. Hasta pronto.